Música 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 Escribí una carta y no me contestaste Fueron los bajas de ellas almas del triunfo ¡Hidrona! Fueron los bajas de ellas almas del triunfo 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 y me pongo a su comandante y me pongo a su comandante y me pongo a su comandante porque tu limpa y tu viento se abra vivo y a esta mía no me pongo a acostumbrar y todo mi hijo y me pongo a su comandante y me pongo a su comandante a veces lloro muy cerca de esas botellas Como tu amor, el mensaje cuando me prueba de ti Se amanece en la avenida las estrellas La pureza y un candilla para mí Una radio de dos amigas me acompaña Mi casadera muñeca la semana Que me hagas en la avenida las estrellas Y una paquera es la que va a durar Ahí quedó como eres, ahí quedó